qué tal amigos el día de hoy vamos a hablar de las causas que provocan que los frenos se queden pegados una de las causas que pueden provocar que los frenos se peguen es que a través de estas mangueritas corre el líquido de frenos y algunas veces esto se tapa o se líquido ya no corre entonces para saber si este es el problema debemos abrir este purgador lo abrimos y debemos de ver si fluye líquido de frenos obviamente para limpiar aquí debemos de quitar el purgador desconectar aquí esta manguera y asegurarnos de limpiar aquí miren porque aquí a veces es donde se tapa entonces el líquido ya no corre hacia lo que es el cáliper entonces se debe desconectar esta manguera quitar el purgador y ponerle aire a presión para limpiar una vez esto quede limpio el líquido va a empezar a correr entonces de esa manera ya los frenos van a trabajar correctamente y esto de que el líquido no corra puede pasar en una llanta o en las dos llantas así que debemos de asegurarnos que el líquido de frenos esté corriendo correctamente así hacia el cáliper y la otra causa que puede provocar que los frenos se queden pegados es este cáliper que se arruina el cilindro que tiene adentro se queda atorado entonces ya no regresa a su lugar entonces las pastillas se quedan frenadas aquí en el disco incluso cuando esto pasa a veces hasta sale humo de que ya no se despegaron las balatas porque el cáliper se arruinó entonces lo que es el cilindro este que tiene adentro ya no regresa a su lugar esto debe de presionar y volver a meterse a su lugar pero cuando ya queda en un mismo lugar entonces deja frenado el disco y eso provoca que los frenos se queden pegados eso sería lo que se debe revisar algunas veces esto se puede arreglar si lo revisamos bien lo limpiamos y lubricamos se podría arreglar pero si ya no funcionara entonces se debe de cambiar todo el cáliper en los frenos de atrás es lo mismo si son de discos va a ser el cáliper o esto que les mostré si son frenos de tambor entonces puede ser que el resorte se haya zafado o también lo mismo el problema del líquido que no le esté llegando bien el líquido o que amigos entonces aquí les explique las causas que pueden provocar que los frenos se queden pegados espero que la información les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que le den like a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima